¡Suscríbete al canal! ¿Ya es hora? ¿Están listos mi hijo? Sí, papá. Ya está mi sopeta preparada. Quiero que regreses antes de las 12. Sí, papá. Está bien. Adiós. Adiós, pequeño. Cuídate. Sí, ya. El papá sabe que ha educado a su hijo bien y que no tiene nada de qué preocuparse. Ve a su hijo orgullosamente mientras se encamina al bosque. El hijo comienza su búsqueda. Dos palomas muertos. El padre presta la mínima atención al acontecimiento y sigue haciendo sus tareas. El papá ve a su reloj. Marca a las 12, el tiempo que su hijo debiera estar de regreso. El padre recuerda que cuando su hijo dice... Sí, papá. ...siempre lo hace y dijo que sí regresaría. ¿Cómo pudo perder la noción del tiempo? Probablemente tuvo descansos. Sí, tuvo que tener descansos. El reloj del papá ya marca a las 12 y media y todavía no hay señal de su hijo. El papá se da cuenta de que después del estampido de la Santa Tien no ha ido nada más y se empieza a preocupar de lo que le pudo haber pasado a su hijo. El papá decide entrar al monte para buscar a su hijo desaparecido. El papá busca por las rutas de casa que le había enseñado a su hijo y mientras más camina, más se convence de que lo que le espera es su hijo muerto. Imágenes de su hijo muerto le obstruyen sus pensamientos. ¡Papá! No, no es él. Mi hijo sigue vivo. Empieza a gritar el nombre de su hijo. ¡Chiquito mío! ¡Chiquito mío! ¡Chiquito, ¿dónde estás? ¡Chiquito! Justo cuando el papá había perdido toda esperanza, el hijo sale de unos arbustos. ¡Hijito! ¡Hijito mío! ¡Ay, papá! Hijo, ¿dónde estabas? ¿No te fijaste en la hora? Sí me fijé, papá. Es que iba a regresar, pero luego vi a las vierces de Juan salir. ¿Nos mataste? No. Mínimo detalle después de todo lo que había pasado. Hijo, hay que regresar a casa. El hijo y el papá se dirigen a casa, felices de encontrarse. Aunque su alma y cuerpo están quebrados, el papá sonríe feliz. Una sonrisa falsa, ya que el papá camina solo. Mientras el papá va solo, al pie de un poste y las piernas arriba se enredan en alambre de púa, el hijo está muerto, sangrando del cadáver, con la pistola en sus manos desde las 10 de la mañana. Mínimo detalle. Mínimo detalle. Mínimo detalle. Gracias por ver el video.